Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa. El Partido Acción Nacional ya dio cuál es su postura. Estamos en contra. Estamos en contra porque esto no resuelve el problema de raíz. Estamos en contra porque es mentira que en un año vamos a volver a hablar de esto y vamos a legislar. Si se tiene la mayoría, ¿por qué no atendemos el problema de raíz? Voy a repetir lo que hablamos en las comisiones. Efectivamente las mexicanas y mexicanos de este país exigen justicia y la exigen de manera urgente. Sin embargo, eso no justifica de ninguna manera que tengamos una ley orgánica mal hecha, que tengamos una ley orgánica a modo, que tengamos una ley orgánica que únicamente atiende los intereses de unos cuantos y que con eso se pretende únicamente pasar. Pasar, y seguir así como si en este país no pasara nada. ¿Cuáles son los ejes que tenemos en acción nacional que nos molestan de sobremanera? No hay autonomía, no tenemos un fiscal independiente. Tenemos fiscalías especializadas que se encuentran totalmente subordinadas a este fiscal general. Yo pregunto si el fiscal anticorrupción, cuando tenga que atender algún punto específico referente al ejecutivo, finalmente su jefe, el presidente de la república, va a poder investigar a fondo, le va a dar el fiscal general efectivamente los recursos necesarios, tanto económicos, como operativos para resolverlo. Por supuesto que no, simplemente se están poniendo personas a modo. Tenemos una figura que en acción nacional de verdad nos parece muy triste, un coordinador general, tenemos un fiscalito, un fiscalito que resulta que tiene todavía más facultades que el propio fiscal general. Tenemos un coordinador general de la fiscalía de la república que va a poder ejecutar, ejecutar extradiciones, que va a poder determinar la política de género al interior de la fiscalía general de la república. Esto no es posible, estas son funciones que deberían ser únicamente del fiscal general de la república. tenemos una participación ciudadana que es a medias, tenemos una participación ciudadana a través de un supuesto consejo ciudadano que desafortunadamente le tiene que pedir permiso para todo, o al coordinador general o al fiscal general. No hay independencia y definitivamente en este propio consejo ciudadano, la recomendación de la república. Gracias.